A continuación, en Gente B al Día, conoceremos sobre la carrera artística de Gerardo Gómez, un joven salvadoreño que dedica su vida a crear obras de forma satírica a través de las artes plásticas. Gerardo Gómez es un iconoclasta artista de las artes plásticas en El Salvador. Desde su primer contacto con el arte, hasta su decisión de dedicarse completamente a la pintura, estuvo lleno de singularidad. Soy Gerardo Gómez, soy pintor, dibujante, y empecé con todo esto desde pequeño. Quizás en ese momento, cuando estaba niño, no conocía sobre arte, no le decía arte, ni siquiera pintura. Para mí quizás eso era dibujar y colorear. Pero no sé, siempre me llamó la atención eso del dibujo, la música, la poesía. Gerardo Gómez se autodefine como outsider en las artes plásticas. Su proceso creativo ha estado en constante experimentación y evolución. Desde el art pop, el arte psicodélico y el cómic. Cosas que me influenciaron, me interesaron bastante, por ejemplo, como el cómic underground, el graffiti, el arte pop, la caricatura, ese tipo de cosas que al principio... El arte psicodélico también, que al principio sí, como se va notando esas influencias. O sea, a medida, poco a poco vas avanzando, así como que vas queriendo hacer como más tus propias cosas. La misma pintura te va llevando a, no sé, a estar como transformándose, cambiando, probando otras cosas. La cotidianidad de Gerardo Gómez se ve reflejada en cada una de sus obras, repletas de símbolos de la cultura popular salvadoreña. Bueno, esa es la cotidianidad salvadoreña. Bueno, no lo hago con ningún sentimentalismo de, ah, soy salvadoreño, representando, ni nada de eso, sino que simplemente es el contexto donde vivo, lo que está ahí. Y, pero se vuelve bien interesante también como, 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 como se, como se llega a percibir eso, como, no, es como una, no sé, una representación, una proyección de nuestra humanidad. O sea, el centro de San Salvador, como, representa, proyecta nuestras ideas, nuestra forma de pensar, de sentir, hasta nuestros miedos y esperanzas están ahí. Otro de los elementos con los que juega la obra es la sátira política. Decoración, no sé, para, para decorar, sino que, si es nuestra conciencia, conciencia humana está ahí. Entonces eso de la satira política es como esa actitud, ese acto de como cuando dibujabas así es la caricatura de tu profesor cuando estabas en el colegio. La atmósfera creativa del pintor Gerardo Gómez va entremezclada entre pintores como Dalí, músicos como Led Zeppelin, hasta los poetas malditos como Rimbaud y Baudelaire. Vi un libro de arte que era de Salvador Dalí que para mi cerebro quizás de unos 14 años me gustó bastante, me impresionó bastante. Quizás ahorita soy un poco más crítico con Dalí pero sí quizás fueron como una de las primeras artistas y está también el Bosco, Bruegel el viejo que me fascinan como esas composiciones bien detalladas, saturadas. Me llamaron bastante la atención los poetas malditos, Rimbaud, Baudelaire. La obra artística de Gerardo Gómez ha viajado a países como Portugal, Estados Unidos y París. La recepción ha sido positiva. El mundo de las artes plásticas es extenso. La única pretensión de Gerardo Gómez con su obra es jugar dejando de lado los academicismos que existen alrededor de las artes plásticas. No me pongo a pensar mucho sobre eso pero quizás lo que te puedo decir es que sí, bueno ha sido un proceso que es como de ver o de hacer arte como juego. O sea, pero eso sí, de pintar, pero con esa cuestión de juego como cuando eras niño por, no sé, creo que jugar es lo más radical que puedes hacer en este mundo ahorita. Por esa cuestión de que en el juego no hay, no existe esa ideología de, no sé, de lo bonito, lo feo, lo bueno, lo malo, lo que es permitido o no, o esa cuestión de derechas, izquierdas. La música es otro eje artístico que desarrolla Gerardo Gómez. Con un par de amigos crearon la banda Los Bichos, donde mezclan poesía, blues y punk. Este fue un proyecto que surgió con la cuestión de la poesía y la música, pero no queríamos hacer como el típico ensamblaje de música y poesía, sino que queríamos hacer como una cosa distinta y en la música empezamos a jugar, a experimentar con diferentes géneros, desde la psicodelia, el blues, el punk. Así ha ido forjando su camino Gerardo Gómez en el mundo de las artes plásticas salvadoreñas. De manera iconoclasta, va a seguir experimentando y evolucionando en su propia percepción del arte y del mundo. ¡Gracias!